El grupo famoso panameño de reggaetón La Factoría, anunció su regreso a México, el cual será durante un espectáculo denominado Noche Retropop. Así, aquellos nostálgicos que cantaron temas como Todavía, Perdóname o hay otro en mi vida a todo pulmón podrán revivir en vivo estas melodías. Como si esto no fuera poco, La Factoría compartirá escenario junto a agrupaciones y personalidades como Caló, Los Hijos de Sánchez, Marco Jack, Regazzi, CDX y Diana Bandini. Luego de la pandemia por parte del COVID-19, se han reanudado gradualmente los conciertos en México, por lo que estas celebridades no se quisieron quedar atrás y anunciaron la fecha para su regreso. Tal show vendrá al público como si se tratara de una de las playlist más destacadas, ya que promete contar con algunos de los mejores éxitos en español, para que los espectadores disfruten de este gran momento de la música. Los protagonistas de esta noche llevarán la mayoría de sus temas al escenario para así representar, revivir y hacer un homenaje sonoro que aún en las reuniones sociales se siguen haciendo presentes una y otra vez. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de mayo en el Centro de Espectáculos Foro 360, ubicado en el Boulevard Toluca número 115. Asimismo, los boletos ya se encuentran disponibles en el sistema Hype Tickets. El concierto aseguró ser una oportunidad única para poder disfrutar y echar vista atrás en el tiempo hacia los sonidos que traspasaron diversas generaciones como los años 80, 90 y 2000, cuyos temas polarizaron los rankings de éxitos en todo el mundo, por lo que este suceso se consideró como un gran acierto por parte de En Life Production, quien fue el culpable de que este show se lleve a cabo. Los organizadores lanzaron un banner en las redes sociales de la sede del evento, con la imagen de los artistas participantes, así como toda la información para conocer dónde y cuándo será el show. Todos los famosos convocados para esta emocionante noche prometieron realizar una nostálgica presentación, pues sin duda confirmaron será un placer regresar a los escenarios y recordar sus grandes éxitos, dado que cada uno de ellos tuvo la fortuna de avanzar en su carrera componiendo día tras día con arduo esfuerzo, desde su propio nicho. Este año diversos grupos han realizado giras en las que despertaron el sentimiento de nostalgia en las personas, tal es el caso Noven, ese pop turun show que ha tenido éxito en el pasado y que reúne a los exponentes de música más importantes de la década de los 90 como Cava, JNS, Magneto y Sentidos Opuestos. El concierto se presenció recientemente en la Arena Ciudad de México, por lo que artistas como Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez apareció en el escenario en el que interpretó diversos temas de la agrupación ya antes mencionada. Otro caso es el del show Cumbia Machine Tour en donde algunos extinbiriches deleitaron a principios de este mes de abril al público. En donde también se presentaron artistas como La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Calimba, Eli Guerra, Raimix, Venus y Mia Rubin. Eric Rubin Stimbiriche, confirmó que Paulina Rubio se unió al proyecto de Cumbia y aseguró que fue la intérprete de causa y efecto quien mostró interés de integrarse al concepto. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.